Señor alcalde, escucha pues, vámonos de la plaza, y ahí vamos a levantar. Así de contundentes fueron los pobladores de Pilcomayo, frente a lo que muy bien podría ser denominado como una demagogia. Nosotros hay que levantarnos, señores poblanos, nosotros tenemos que hacer respetar a nuestro pueblo. Aquí no nos están apoyando, no nos están regalando nada. Chupaca tiene la necesidad de caminar, pasar por nuestro pueblo obligadamente, ellos tienen la obligación de pedir aprobías. La semana que pasó el alcalde de Chupaca, Luis Bastidas, quien busca la re-reelección, dijo que había cumplido su misión al hacer realidad el asfalto de esta vía, aunque ahora maneja otro discurso. Yo lo que he mencionado es que se tome en cuenta la propuesta inicial. ¿Qué cosa es la propuesta inicial? La propuesta inicial es trabajar al mismo nivel la pista nueva que se va a hacer en esta etapa. El nombre del proyecto será pues Recapeo, Rehabilitación, no sé, cualquier nombre le podemos poner. Lo cierto es que la vecindad despertó. Descubrieron que el anhelado asfalto pretendían hacerlo sobre la desgastada capa asfáltica, situación que ha generado más de una indignación. Ya vamos a dar un ratito, señor alcalde. Tu derecho como deber autoridad de usted, un ratito. Señor alcalde, escucha, pues, déjame hacer. El alcalde de Chupaca fue increpado por quienes habían recibido una venta de ilusiones. La población mencionó que esta obra no es integral, solo contempla un recapeo. Tienen que tener el mismo plazo que demoraron para el primer día. ¿Cuándo se reinicia el tránsito por esta vía que en verdad es intransitable? Todos los días o tres días, no sé, dependiendo de la disponibilidad de maquinaria que tienen, me lo van a retirar, me van a buscar áreas de almacenamiento para que me retiren el truco material. Los vecinos exigen que se ejecute un trabajo integral y no simples parches, como se ejecutan desde hace varias décadas. ¿Cuál sería su recomendación a algunas autoridades, sobre todo a los reaccionistas, que prometieron y vendieron ilusiones con esta obra? Los reaccionistas, políticos, yo represento al Estado y algo con el Estado. Pero aprovechándose del presupuesto del Estado han hecho. Vamos a terminar esta obra, tal como ha sido contratada. Si hay, digamos, estos impases, solucionamos, porque yo creo que la población tiene que tener la satisfacción de que tienen un buen servicio. Cansados de tantas mesidas, les dijeron a los representantes de Provías Nacional, paralice la obra, pedido que fue aceptado. Se está realizando, no es un recapeo. El recapeo consiste en limpiar esta capa, poner una capa, un líquido asfáltico, una nivelación y la capa que es de dos pulgadas. Entonces, que consiste eso para rescindir el contrato también, para que no, de repente, no podamos tener algún antercado con la empresa. Junto a las demagogias se diluyen también las posibilidades de reelección de los alcaldes de Chupaca y Pilcomayo, quienes creyeron que esta obra los habría hecho ganadores. La propuesta inicial, mediante el cual...